Si sigo con esto me acabará, me siento hablando con la pared Estoy nadando con la maría, tratando de olvidarte y en el cabaret Y aunque no lloro, creo que te añoro Aún siento de todo, no sé cómo te olvidaré Y antes que me olvides, yo te recordaré Fuiste lo mejor que habido, pero baby hasta aquí llegué Y antes que me olvides, baby perdóname Por siempre habéis sabido que no hubieras para Diga usted que decirle, poca excusa sacarle Tus obras no me sirven, me voy solo a este baile Ya no quiero estar triste, me cansé del desaire Me voy solo en la quince, con flores pa' quemarle Pude entender que no eras pa' mí solo por tus fallas Vayas donde vayas, te recordaré Yo no soy lo que estás diciendo, soy lo que callas Dime a quién engañas, que nada va a estar bien Y antes que me olvides, yo te recordaré Fuiste lo mejor que habido, pero baby hasta aquí llegué Y antes que me olvides, baby perdóname Por siempre habéis sabido que no hubieras para Baby que lo que era, esperaba a full, ahora hace dilema Quedar más de lo que uno recibe en sí, daña lo que sea Yo trabajo más, tú paseas, no sé si el amor y yo les crea No solo hieres, tú no quedas, tú la vaina, la piloteas Esto se volvió una odisea, tú es Estás errónea aunque no los veas, güey Le todavía pillas tu perfume, tú es Le todavía esto me golpea Bonitos no habrán como yo No vuelvo a enamorarme Conmigo lo tenías tú Lo valioso no siempre se vi De amor, na, na Na, 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 na Na, 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 na Nadie se muere De amor, na, na Na, 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 na Na, 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 na Nadie se muere Espero que no te cargas del cielo en el que está All right Yeah, baby Baby I'm five Superdive Some boy Subtitulado por Jnkoil Gracias.